Ex-elementos de la Policía Ministerial de Michoacán interrumpieron la sesión del Congreso del Estado para solicitar a los diputados la conformación de una comisión que haga valer su situación jurídica y sean reinstalados en su trabajo o liquidados conforme a la ley. ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! ¡Fan una vergüenza para el pueblo! ¿No pueden con Castillo? ¿Cuántos votan a favor y cuántos en contra? ¡Vestidos con una playera blanca con las siglas PGJ en la espalda y con pancartas, unos 100 ex-trabajadores de la Procuraduría de Justicia responsabilizaron a las autoridades federales de quitarle su empleo de forma injustificada durante los últimos dos meses. Nos solicitamos que se implemente una comisión especial para este caso, señor diputado. Y discúlpenos que vengamos a interrumpir, pero ya tenemos más de un mes sin recibir un sueldo. A nuestras familias no nos vamos a dejar. ¿Cómo es posible que más de 5 mil michoacanos nos estén dejando desamparados en este sentido? Sabemos que en este momento puedan imaginarse que ustedes sí se sientan en su mesa sin que les falte ningún alimento. Y que en la mesa de nuestras familias ya está faltando el alimento, compañeros. Porque ni siquiera la Procuraduría nos ha pagado lo que ya teníamos trabajado. Un mes que se da de compensación en la segunda quincena, una compensación que se da después de que se haya trabajado y no nos la han pagado. A los compañeros, a los compañeros policías ministeriales les deben viáticos, compañeros, hasta de 7 mil pesos. Les deben gasolina. Los diputados Elena Vázquez y Elías Ibarra propusieron la conformación de una comisión y señalaron la necesidad de citar a comparecer ante el Poder Legislativo, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para recuperar, dijeron, la dignidad de este poder que se ha visto vulnerado, al igual que el Ejecutivo. Queremos hacer un compromiso. Vamos a citar al Procurador y al Secretario de Seguridad Pública para que nos informen al Congreso. Con toda franqueza, señores, efectivamente estamos ya en un momento en que en el Estado de Michoacán no hay gobierno y la parte de seguridad pública está totalmente en manos de la Federación. Y ni nos ven ni nos oyen. Los manifestantes fueron atendidos por integrantes de la Comisión de Justicia y la de Seguridad Pública, quienes se comprometieron a interceder por ellos y revisar detenidamente su situación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.